¿Sabes qué me gusta de ti? ¿Otra violeta? ¿Qué? Eres todos dos colores en uno A toda intensidad ¿Sabes que la gente te llama raro, cierto? Es que a veces me pongo de mal humor ¿A los demás no les gusta el desorden? ¿O lo diferente? Quiero estar contigo Más que un amigo Ser tu cali y tu abrigo Cuando haga mucho frío Decirte cosita bonita Tomarte de las manitas Contigo veo estrellitas Tú eres de las más bonitas La flor de mi corazón La flor de mi amor Eres mi razón Eres mi pasión Eres mi obsesión Eres mi emoción Hay cosas lindas que me pasan También hay malas que se disfrazan Pero tú eres la razón Por lo que lo he sentido Como malas me traspasan No hay verso más exacto Para definirte Darte un beso en pacto Para transmitirte Lo que siento por ti Presumirte por todo el mundo Si tú no estás May Siento que me hundo En un mar de penas Muy profundo Mi cambio ha sido A tal grado Muy rotundo Diario pienso en ti Si tú no estás No sé si podría vivir Ya no quiero sufrir Solo quiero verte sonreír Me gustas tanto que no puedo explicar esto que siento Mami no te miento Y ve como me siento No dejes que la palabra se la lleve el viento Te tengo en mi mente y en todo el pensamiento Me vuelvo loco si no te veo Me siento real en este pensamiento obsoleto Siento lindo cuando te tomo de las manos Somos dos niños Dos humanos Tanto nos queremos Que falta para amarnos Ando chill y ando happy Quiero ser tu hippie happy Ando chill y ando happy Quiero ser tu hippie 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 happy Quiero estar contigo Más que un amigo Ser tu cálido abrigo Cuando haga mucho frío Decirte cositas bonitas Tomarte de las manitas Contigo veo estrellita Tú eres de las más bonitas La flor de mi corazón La flor de mi amor Eres mi razón Eres mi pasión Eres mi obsesión Eres mi emoción Eres mi razón Eres mi pasión Eres mi obsesión Eres mi emoción La flor de mi corazón La flor de mi amor Contigo veo estrellita Tú eres de las más bonitas Yo de lo que siento Un corazón enamorado Si es Es no villan MC Es la 491 mijo Ya tu sabes Haciéndolo con amor Con respeto Esto es Hip Hop Forever Suena chill Melissa Deparate 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 Gracias por ver el video.